Muy buenos días por la mañana y bienvenidos un día más a este canal Hoy estoy con Full Face utilizando Makeup Revolution Así que si os interesa ver las cositas que tengo, como funcionan y todo eso Quedaros a ver este vídeo Os muestro que de Makeup Revolution tengo todas estas brochas Tengo un par de la línea Rose Gold Que lo tengo desde hace casi 3 años Y los pinceles duran y duran Y son perfectos Y tengo esta que es una gama más profesional por así decirlo No sé cómo diría yo Son las Revolution Makeup Revolution London Brushes Estas de aquí Que tienen el mango negro y lo tienen todo negro Que son preciosas Y me encantan y son súper baratas Y bueno, os quiero mostrar en este vídeo cómo funcionan Demás cositas que os quiero enseñar Bueno, esto lo habréis visto más de una vez Es una paleta de bronceadores, iluminadores y coloretes Con lo cual aquí ya lo tenemos todo el rostro completo Más cosas No he encontrado una base Pero sí que tengo este corrector que es el Conceal and Define Con lo cual me lo restregaré por toda la cara Y como me viene clarito Justo para la ojera Pues lo que haré será ¿Qué más? Tampoco tengo máscara de pestañas Así que si eso sí que me lo tendré que aplicar Pues fuera de cámara Y como sombras de ojos Pues no sé Tengo varias paletas así en mente Bueno, pues voy a utilizar la Iconic Division Como paleta de sombras de ojos Y para las cejas No lo tengo claro yo Estoy también por coger la otra Y hacerme las cejas con el marrón oscuro Sí, voy a hacer eso Voy a coger también la Iconic Vitality Y con el marrón más oscuro de la paleta Me hago las cejas Después como polvos voy a utilizar estos Que también son de Makeup Revolution Y... Ah Pinta labios Labial Ajajay Y ajajay Si se deja coger Vale Como labial voy a estar utilizando este Que es el tono Duel Matte Que se supone que es un rojazo Y además lo es Perfecto Mmm, huele a vainilla Vale, como base de maquillaje y corrector Voy a estar utilizando el corrector Conceal and Define De Makeup Revolution Que bueno No me está demasiado claro la verdad Ahora que lo pienso Y a lo mejor puede ser Que esta cantidad haya sido demasiado Demasiadísimo No lo sé Pero como es para toda la cara Yo no he probado ni la base ni nada Pero bueno Vamos a dejarlo así Por si acaso Para difuminar todo esto Voy a estar utilizando la brocha mofeta Que es la número F103 Estas brochas tipo mofeta me encantan Porque consiguen que una base de full coverage O sea de alta cobertura No pierda exactamente la cobertura Pero si que queda más ligera Y voy a difuminar rápido Rápido Rapidísimo Todo lo más rápido que pueda esto Porque Es de estos que se fijan Y dejan de poderse difuminar Al cabo de X Rato Como base de maquillaje No está mal Pero yo no diría que este corrector Es de alta cobertura Os quiero contar un poco Una cosa que me ha pasado Que llevaba tiempo Bueno En realidad este vídeo no estaba pensando En contar las cosas Pero ya de paso os las cuento Veréis Resulta que llevo más de un año Sin ponerme Ningún tipo de Producto para el pelo Más que Mi jabón Bueno Mi champú De pelo Bueno Claro El champú es de pelo No hay champú de pies Ni Ni champú de ojo Claro Que sí Bueno Pues Estaba yo Planeando un poquito Un vídeo Y no sé si os interesaría Saber mi experiencia Sin utilizar Durante más de un año Producto para el pelo Alguno Que no sea champú Aparte del tinte Que me he puesto Claro Entonces eso Dejádmelo en la cajita De comentarios Si estáis interesadillas En ese vídeo Y bueno Como podéis ver Cubre bastante bien No cubre Del todo Ciertas zonas No es de alta cobertura Bueno Sí que es de alta Cobertura Lo que pasa es que No es cobertura completa Y ahí tengo que estar yo Triqui Triqui Trabajandito esto Como no tengo Prebase para sombras Pues vamos a incluir El corrector Como prebase Y voy a sellar Los ojos Con La brochita Esta Porque no me gusta Que quede muy pesado El polvo En la zona de la ojera Antes de aplicarme Nada más En el rostro Voy a coger Esta brocha De polvos Y voy a estar Utilizando El bronceador El bronceador Es un tono Pues eso Pues bronceado Normal y corriente Lo que pasa Que quiero aplicarlo Antes de polvos Ni nada Porque si no No me aguantan Y eso Que yo soy Una chica De Piel grasa A tuti fruti Y las cosas No me aguantan Es que en general A mi el maquillaje No me aguanta Eso de tener La piel grasa No compensa Como veis Ya me he aplicado El bronceador Ya no estoy Tan fantasmico Y de paso Voy a coger La brocha De contouring Y todo esto Que por cierto No os he dicho La brocha De rostro Es la F104 La F105 Es la de contouring Y colorete Y voy a aplicarme Este colorete De aquí Que es mi favorito De la paleta Y ahora De atrás Adelante Y de adelante Atrás Este set De brochas Esta Gama Si decirlo No tiene una Por lo menos No lo he visto yo Que tuviese Una brocha De abanico Con lo cual Para aplicar El iluminador Va a estar Difícil Pero voy a intentar Con la misma Brocha Que he utilizado Para el colorete Este iluminador De aquí A aplicarlo Es precioso Me encanta Este iluminador Como veis Es fuerte Pero no tiene Purpurinejas Ni me deja Una raya Ni muy clara Ni muy oscura Tengo todas Estas brochas De ojos Así que Vamos a ver Voy a utilizar Primero esta Para hacerme Las cejas Vale Para hacerme Las cejas Voy a utilizar Esta brocha Que es angular Es la E104 Y voy a utilizar De la paleta Iconic Vitality La sombra Más oscura Ahora voy a hacer El cambiazo Porque si no No me veo Así se han quedado Las cejas Yo voy A coger Una brochita Ahora Más Fluffy Y voy a hacer Una transición Fácil Sencilla Para toda la familia Cogiendo esta paleta Voy a coger Directamente El color naranja Este de aquí Fua Me encantan Las sombras De Makeup Revolution Es que son Súper Súper Pigmentadas Es que hay que Coger Nada Y se difuminan Tan bien Creo que La mejor inversión En maquillaje Que puedes hacer Maquillaje Low cost Es en Makeup Revolution Eye Heart Makeup Es en cicatriz También Son una buena opción Con esta brocha De ojos Que es la E103 Así que Lo que voy a hacer Es coger El verde Más clarito De la paleta Que es Este Después cogeré Este Haciendo las oscuridades Y por último Este A ver que tal Queda Buah Esta brocha Me encanta No la había probado Es nueva Para mí Me encanta Me acabo de enamorar Profundamente Voy a introducir El verde Poco a poco Por dentro De la cuenca Así que se nos Quede un look Sucio Por así decirlo Estoy cogiendo El segundo verde Y lo voy a aplicar Un poquitito Más abajo Para ir dando la oscuridad Y por último Con esta brocha Bueno por último Penúltimo Con esta brocha Que es la F112 No perdón F102 A donde voy Voy a aplicar El verde Más oscuro De la paleta En la zona central En la zona central Del ojo Ahora después de aplicarlo Me regreso a difuminar Borro todos estos cortecitos Y con esta brochitita Brochititita De aquí Que es la E101 Voy a coger La sombra Esta De aquí Voy a mojarla Un poquito La brocha Porque yo sé Que esta sombra Es todo glitter Literalmente Y no va A funcionar La cosa A no ser Que la moje Con un setting spray Voy a cogerla Con este Ya me paso Es una marranada A soplar No sopleis Es una marranada Y la voy a aplicar Aquí En la lagrimal Es preciosa Bueno Voy a hacer mis retoques Finales del maquillaje Y ahora vuelvo Para los labios Bueno Este es el resultado Con pestañas postizas Me encantan Estas pestañas Son medias pestañas De acento Que bueno En realidad Son lo único Que le hace algo visto Porque yo casi Yo casi no tengo pestañas Como podéis observar La diferencia Es brutal Brutalísima Y voy a por el labial Que me lo he dejado Por ahí Y desapareció Ah no Está aquí Este es el Duel Matte A ver si os puedo hacer Un swatch Es este precioso Precioso rojo A mi no me gustan Demasiado Los colores Mate Los tonos En textura Mate No me suelen gustar Pero si son en barra Pues más o menos Los tolero Espero que os haya gustado Mucho Este vídeo De usando una sola marca Si queréis que utilice Cualquier otra marca Entera Como W7 Catrice Essence Cualquier otra marca Entera Vosotras me lo decís Y yo hago el look Así Espero que os haya gustado Mucho Dame un me gusta Muy grande Suscribiros al canal Aquí abajo En suscribirse Y nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo Chao